Hola a todos chicos, bienvenidos nuevamente a Navegando entre libros. El día de hoy quiero hablarles, conversar un poquito con ustedes sobre el libro El Odio que das de Angie Thomas. Este libro lo estuve leyendo durante el mes de junio, lo tenía también planificado para leer durante el Black History July, pero me quise adelantar porque tenía muchas ganas de leerlo y hoy día quería conversar con ustedes sobre El Odio que das porque tengo que decirles de que al inicio estaba muy prejuiciosa con lo que me iba a encontrar en este libro, de hecho El Odio que das ya se publicó hace bastantes años acá en Chile y siempre lo había visto en la librería, lo vi cuando salió, me aparecían las publicaciones, la publicidad, etcétera, pero nunca lo tomé en cuenta como el gran libro que es, sino que yo pensaba que el hecho de ser un libro de corte juvenil iba a significar que el libro fuera bastante poco intenso, mal construido, con unos malos personajes, en fin tenía muchos prejuicios en torno al libro solamente por ser de literatura juvenil, así que por eso quiero conversarles hoy día en el canal sobre este libro para que si ustedes son como yo y tienen ese prejuicio en torno a este libro en específico, conversar sobre eso y decirles que básicamente es un muy buen libro que ustedes tienen que leer y que obviamente yo se los voy a recomendar. ¿Qué nos vamos a encontrar en El Odio que das? Nos vamos a encontrar con la protagonista llamada Star, quien es una chica afroamericana que se encuentra dividida entre dos mundos, por decirlo de alguna manera. Ella como les digo es una chica afroamericana que vive en un barrio de Estados Unidos que es un barrio de negros, sin embargo acude a la escuela en un barrio de ricos blancos. Tiene la oportunidad y la suerte de que sus padres la pusieron en una muy buena escuela, en una escuela donde ella iba a estudiar segura y también tenía un excelente programa educacional obviamente, pero sigue viviendo en este barrio que está básicamente dominado por la droga, el alcohol, pero que esconde muchos secretos que son esos secretos como de comunidad, de amistad y obviamente de vecindad que se generan en los barrios más antiguos. Y Star nos dice desde el inicio del libro que ella no sabe muy bien cómo comportarse, que no puede ser ella como siempre ha sido frente al resto de las personas porque cuando está en su barrio tiene que actuar de una manera para que no la consideren una chica negra estudiando en un barrio de blancos y cuando está en su escuela tiene que actuar de otra manera totalmente diferente para que no la consideren el típico prototipo de chica negra violenta o que se hace problema por todo o que básicamente vive e insulta a todo el mundo. Así que ella con la única persona con la que ella dice que puede ser Star, o sea ella misma, es con su novio quien es un chico blanco de su escuela. Hago mucho esta diferenciación porque en el libro lo marcan siempre y Star tiene este dilema de finalmente quién es, cómo comportarse en estos dos ambientes totalmente diferentes y eso es lo que nos vamos a encontrando con ella, con lo que nos va contando quiero decir en los primeros inicios de este libro. Sin embargo, algo sucede, hay un accidente, en realidad no es un accidente, es una matanza terrible que sucede al inicio del libro y no es un spoiler porque literalmente en la sinopsis sale, se reencuentra ella con su mejor amigo de la infancia que se llama Khalil y él le dice que salgan de ahí, que se vayan y él la va a dejar a la casa. Resulta que camino a la casa de Star, ellos van en el auto y los para una patrulla de policía. El policía bastante agresivo, se genera un roce de palabras, un cruce de palabras y resulta que el amigo de Star, Khalil, fallece. Un trágico trágico evento y que va a desencadenar todo lo que va a pasar después en el libro, porque Star desde ese punto empieza a comprender y empieza a decir cuál es mi rol en la vida, cuál es mi papel en este momento. Yo que vi todo el accidente, todo lo que pasó en la muerte de Khalil, que vi cómo actuó el policía, cómo actuó mi amigo, cómo actué yo, qué es lo que voy a hacer con eso, me voy a quedar callada o se los voy a presentar a la gente para que puedan hacer justicia para mi amigo. Entonces ahí empieza un un roce, un juego bastante interesante para la protagonista, porque de paso le ayuda a descubrir quién es ella y a comportarse de la manera en la que siempre ha querido. Este mismo accidente radica también en que haya o tenga problemas ella con algunos amigos en su escuela, se va dando cuenta de el racismo, de la discriminación, que siempre ha estado ahí, pero que por una u otra razón ella hizo vista gorda a lo que estaba sucediendo. Como les decía en El odio que das, nos vamos a encontrar con personajes súper interesantes. Por supuesto nos encontramos con la protagonista Star, que como ya les decía es esta chica que está totalmente dividida y que no sabe qué es lo que hacer, pero Star es una chica muy valiente, que tiene un grupo familiar bastante poderoso y que la apoyan en todo lo que ella necesite hacer y le dan su apoyo incondicional. Entonces gracias a eso ella sabe que puede levantar la voz, puede luchar por su amigo y no solamente por él, sino que por toda la gente de su barrio y por todos los afroamericanos del país. Nos encontramos también con el personaje de Khalil, que es el mejor amigo de Star, que a pesar de haber sido asesinado en los primeros capítulos del libro, nos van contando cómo era él cuando pequeño, por qué se hizo amigo de Star, qué era lo que le gustaba, por qué tenía esa vida, etcétera, y lo vamos conociendo. Y básicamente su vida fue marcada, quiero decir, por muchas situaciones que le pasaron. Entonces vamos conociendo este personaje de Khalil, que es mucho más interesante y tiene muchas más aristas que lo que nos hacen ver o lo que la gente blanca piensa de él, lo que la gente en los noticieros está hablando de esta persona que falleció. Y así nos vamos encontrando con muchas cualidades y dualidades que tiene la personalidad de Khalil, por supuesto. Por otro lado nos encontramos con toda la familia de Star, que es una familia muy unida, desde el padre, el cabecilla de familia, la madre, quien es la que los junta y hace que toda esta familia y todos permanezcan juntos y les da fuerzas para seguir adelante. Los padres de Star son bastante buenos, son padres ejemplares, pero no porque sean totalmente buenos, en el sentido de que no porque no hayan cometido errores en su vida, sino que por el contrario, por el hecho de haber cometido errores en su vida, ellos saben perfectamente cómo actuar ante alguna situación y cómo sus hijos deberían ser o comportarse en esas situaciones. Tenemos a los hermanos de Star también y así otros personajes que nos van mostrando a lo largo de la historia. Hay algo que igual me gustaría destacar y que lo estaba recordando, ahora es justo que les estaba hablando sobre la familia de Star y es básicamente todo el prejuicio que hay en torno a la gente afroamericana, a la gente de color y la discriminación que están viviendo día a día y que lo vienen viviendo desde hace muchos años. Gracias al Black History You Like, yo he podido leer también otros libros que se relacionan súper bien con el odio que das, a pesar de que este es un libro muy moderno y que habla sobre la actualidad. Esto nos muestra de que son cosas que uno piensa que están en el pasado, pero que en el fondo hay discriminación todos los días y todos los días ellos lo van sufriendo y sus familias fueron víctimas de discriminación y los anteriores, o sea es un tema terrible que se arrastra por años. Este libro nos habla de discriminación, de racismo, pero también nos habla de fortaleza, de valentía, de alzar la voz cuando creemos que es justo y necesario, de la familia y por supuesto de este sostén que te entrega la familia. Este libro es un súper buen libro, a pesar de ser un corte juvenil y que como les decía que eso genera algunos prejuicios, por ejemplo en mi caso que yo pensaba que no iba a ser un libro tan bueno, es un libro que me encantó, lo leí muy rápido. Lo importante y lo interesante del odio que das es la historia que está contando. No es tanto la construcción de los párrafos o de la historia en sí, sino que es la historia tan potente que te está mostrando y te está contando efectivamente qué era lo que sucedía en este caso con Star, con Khalil y con toda su familia, que es bien bien interesante lo que la autora nos menciona también en este libro. Por supuesto, el odio que das es un libro muy interesante también para leer justamente en estos momentos, en este año 2020, donde tantas catástrofes han sucedido y una de ellas ha sido el asesinato de George Floyd en Estados Unidos. Es un tema muy latente y de verdad me sorprende la similitud que tiene el odio que das con las acciones que pasaron con George Floyd y por supuesto con todo lo que sucedió después. Bueno chicos, hasta acá les dejo mi comentario de el odio que das de Angie Thomas. Espero que ustedes me cuenten en los comentarios si es que lo han leído y qué le pareció. Así que eso, los invito a que me sigan en mis redes sociales, se las voy a dejar abajo en la caja de la descripción. Me pueden dejar un comentario obviamente y los invito también a que le puedan dar like a este vídeo y suscribirse aquí en la parte de suscribir. Obviamente también a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo y si no, yo en Twitter siempre les aviso de que voy a subir un vídeo nuevo y esta semana va a haber otro vídeo el día domingo. Así que espero que estén atentos y que me puedan ir comentando qué tal les va. Que estén muy bien. Adiós, saludos.